...ex figuras del fútbol ecuatoriano, hablábamos de Mariano Mina, hablábamos de Pulga Vilanes ¡Y esto comienza! ¡Comienza, comienza, comienza el cotejo! ...haciendo referencia porque después de un año fueron al Mundial de Corea Permíteme en esta jugada, va quedando para Héctor de la Cruz, de la Cruz, vamos a ver Esta jugada, a ver si le sale, por favor, permita cantármelo, permita cantarla, ¡no, no, no, no! ¡Ya estaba listo para cantar la primera del equipo de Rayo! Vamos a ver si le queda para Marlon Aguirre en esta jugada, vamos a ver ¡Defensa, sí, cuidado, lo baña, cuidado, te quedas con el balón, ¡pégale al arco, señor! ¡A un lado, a un costado, el arco de Víctor Vallejo, sin problema, va a sacar! Un poco más de peligro, pero no se pudo concretar ¡Ataque Millonario! ¡Se ataca Millonario, ataca, por favor, manda el centro para ver qué le queda a Sissi ¡Catemos la primera, Cate, no! ¡Qué pasa, qué pasa en este encuentro! ¡Será el sol! Afiánse en el encuentro, se la está creyendo el equipo de Millonario Creo que se lo está mereciendo por el momento, ¡pégale, señor, pégale, Muñoz, pégale, Muñoz, pégale, Muñoz, palazo! ¡Palazo! ¡Cerca, palo, 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 palo! El arco dice que no y se queda con el balón El arqueo, Víctor Vallejo en esta oportunidad ¡Se tuvo confianza, Mauricio Muñoz! Sí, señor ¡Ataque a Millonario! Y va quedando para Millonario, por favor, regálanos el gol en esta jugada ¡Sí, te la canto, 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 te la canto! ¡Increíble, no, no, no! ¡Increíble la atampada de Víctor Vallejo! ¡Fenomenal los dos arqueros en el barrio! Vamos a ver Vamos a ver en esta jugada que le queda a Millonario Le mete fe, le mete corazón, le mete centro, le mete todo ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso es lo bonito del fútbol que se acaba de mandar un golazo! ¡Gol! 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 ¡MILLONARIO! ¡Ganó el partido! ¡Salvó los muebles en el último! ¡Daba el pitazo final, pero no! ¡Oportunamente se lleva estos tres puntos en la Superliga! ¡Increíble lo que acaba de pasar!